Hola, hoy vamos a Somaroy, que es una isla que está aquí en la región de Tromso. Tromso es una isla que comunica con otras islas por puentes y con tierra firme. Ahora estamos en Valoya, que literalmente es la isla de las ballenas, porque aquí hay muchas ballenas en invierno. Strange. Y vamos a hacer una road trip y a parar, así que venís conmigo para que os enseñe las maravillas que rodea Tromso. Tromso es una de las ballenas que rodea Tromso. I'm leaving home for a cold slide Someplace under the sun I feel my heart for the first time Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on I'm moving on, yeah, 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 I'm moving on. Bueno, estamos en Archfjord, Archfjord es uno de mis fjords que podéis ver. Y bueno, es muy conocido por la cantidad de rutas que hay para escalar. Si alguno me sigue en Instagram y si no, seguidme, recientemente subí una foto escalando esa montaña de allí. ¿Esa de allí? No sé si lo veis. ¿Bien? Ok, good camera. Y nada, una montaña preciosa, las vistas desde arriba son increíbles, una montaña moderada salvo el último tramo que es así. Así que, nada, vamos a grabar un poquito por aquí. Y vamos a la archfjord para que la otra vista. De hecho, aquí tuvimos un problema hace unos años en el que una ballena le dio a un pescador y bueno, tristemente, el pescador acabó en el agua, pero está a salvo. No sé qué pasa con la ballena, jorobada, es unos 17 metros de ballena, así que es bastante grande. Pero nada, simplemente para que veáis la forma de un fjordo. Los fjordos, como bien sabréis, y si no, estudiad, se forman por glaciares. Un glaciar no es estático, se mueve y cuando se mueve por la erosión y la fricción genera estas formas de valles de U y dejando, permitiendo que el agua entre adentro del fjordo. Así queda, así se forma. Y hay una catedral muy importante en Tromsø que fue inspirada en esa isla, tiene la misma forma. Pondré una foto al lado. Estamos en Catfjord. Catfjord es uno de los fjordos más importantes. Mira qué bonito es, mira qué bonito es. En invierno está todo congelado, pero está así, con estos colores tan bonitos del otoño. Y ya está todo congelado. Y ya está todo congelado. Y ya está todo congelado. Y ahora sígueme. Y ya está todo congelado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.